¡Vamos a ver quién se lleva la bandera! ¡Si son los de acá, son los de afuera! Palamelo, sube a la palma Caramba, así como no, oh, dile a la palmerita Caramba, así como no, oh, dile a la palmerita Preciosa que se asome a la ventana Caramba, así como no, y mi amor la solicita Caramba, así como no, palmero sube a la palma Martela, martelita, chepita y juana Caramba, así como no, caramba de la mañana Caramba, así como no, martelita, chepita y juana Chepita y juana, madre Arrelo, arrelo, caramba así como no Caramba, hoy en el suelo Caramba, así como no, caramba me voy al cielo Madera del mismo pino, agua de la misma mar Caramba, tú aprendiste mi maestro ¿Cuándo me vas a ganar? ¡Ahora! ¡Mamá! 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 No vende caña, no vende azúcar Y tiene plata pa' trabajar María Manuela, la campora Se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar Y tiene plata pa' trabajar Se fue a la plaza, compró cebolla Compró tomate y perejil No sabe China, China mulata La burundanga que no es de aquí Se fue a la plaza, compró cebolla Compró tomate y perejil No sabe China, China mulata La burundanga que no es de aquí Yo tengo una botiguela Que ella está por la Yo tengo una botiguela Que ella está por la Que ella está por la mitad ¡All right! ¡Eso es! ¡Juégalo, juégalo, juégalo! ¡Juégalo, juégalo, juégalo! Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Cuando derrame la fuente y sus laudales, sus laudales Envenenado se encuentran sus cristales, sus cristales Su barriba cayó abajo, dicha del poderoso ¡Ay, sí! Le pique a quien le pique Le rasque a quien le rasque Pa' los conocedores Señores, soy Pepe Baje Le pique a quien le pique Le rasque a quien le rasque Pa' los conocedores Señores, soy Pepe Baje Que lloré, lloraba, samba Que lloré, lloraba, samba Gracias.